¡Hola amigos! Hoy quiero compartirles cómo transformé esta cajita y este cartón de huevos en una canasta portahuevos o huevera, pero que puede tener muchos usos más. También les quiero mostrar la idea inicial de este proyecto que no me salió bien y el plan B que utilicé para resolverlo y poder concretar el que ahora les estoy mostrando. Esta es una cajita de comida rápida que pude rescatar porque estaba bien limpia y me gustó porque tiene el tamaño justo para poner una docena de huevos. Lo primero que voy a hacer va a ser cortarle la tapa. Como les decía, abarca dos espacios para poner los huevos. Tres de ancho por cuatro de largo. Voy a recortar este tamaño llevando la tijera por el borde para que sea más fácil de esta manera. Ahora voy a pegar estas alentas. con silicona fría y a sujetarlas con cinta de papel hasta que se sequen. Y voy a utilizar este hilo de yute que es muy económico. Este ovillo me costó 60 pesos argentinos que, para quienes son de otros países, es el equivalente a un dólar aproximadamente. Y la primera idea que se me había ocurrido era hacerle unos cortes de más o menos dos centímetros, todo alrededor, para después ir pasando el hilo de forma alternada, hasta lograr una especie de entramado, para que quedara como este canastito que hice hace un tiempo, pero en una botella de gaseosa. A medida que lo iba haciendo, me daba cuenta de que era muy difícil pasar el hilo y acomodarlo. Así que desistí de esta idea y decidí utilizar el cartón para aprovecharlo y completar la tapa. Así que tomé la medida, marqué, recorté y la fui pegando con cinta de papel. Como la tapa tiene esta forma, le dejé un pequeño espacio para que quedara bien derecha. Y esta vez lo que voy a hacer va a ser poner el hilo de esta manera, todo alrededor, colocando silicona y pegando. Mucho más fácil, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a tomar 3 hebras de hilo de un largo suficiente como para formar las manijas y para que pase por debajo y que sobre un poco más, porque al trenzarlo se va a ir acortando. ¡Gracias! Voy a hacer un nudo en uno de los extremos. Voy a asegurar con cinta de papel y voy a comenzar a trenzar. Voy a poner silicona en la base y a pegar un recorte de arpillera de esta manera. Y para los bordes voy a usar esta puntilla de algodón que voy a pegar así. ¡Gracias! 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 Si van a colocarla en una superficie que puede llegar a tener humedad, como por ejemplo la mesa de un baño o una cocina, sería conveniente colocarle algunas patitas para aislarla. y también recorte unas tiras de arpillera para forrar el interior y otros recortes a la medida para el fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!